El Minuto Financiero es presentado por Fifter Bank, el banco curioso. Hoy en tu Minuto Financiero, presta atención a estos consejos de oro para la economía familiar. Gasta menos de lo que ganas. A pesar de que parece obvio, muchos simplemente no paran y viven a un mes de sueldo de distancia a la bancarrota. Deja de gastar sin rumbo y comienza a planificar. Paga tus facturas a tiempo. Evita pagos adicionales por atraso y de paso aprende cuánto dinero estás gastando en tus facturas. Evita endeudarte en la manera de lo posible, aunque todo el sistema esté hecho para gastar, elige las batallas que puedes afrontar. Ve al supermercado con una lista y trata de no salir de ella. Pagar en efectivo puede ayudar a acotar tus ganas de adquirir productos que no son necesarios o prioritarios en presupuestos acotados. Tomar en cuenta estos consejos lo puede ayudar a tener una economía más sana.